Las lágrimas van al cielo Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar La tierra parece estar quieta y el sol parece girar Y aunque parezca mentira Tu corazón va a sanar, va a sanar Va a sanar y va a volver a quebrarse Mientras le toque pulsar Y nadie sabe por qué un día el amor nace Ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo Que morir también es ley de vida Así como cuando enfríen, van a volver a pasar Los pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar Y volverás a esperanzarte y luego a desesperar Y cuando menos lo esperes Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar Y va a sanar Y va a volver a quebrarse Mientras le toque pulsar y nadie sabe, por qué un día el amor nace Ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo Que morir también es ley de vida También es ley de vida No, 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 no No, 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 no